¡Eso, eso, eso, eso! ¡Podeamos el Congreso! ¡Eso, eso, eso! ¡No nos vives! ¡Unete! ¡No nos vives! ¡Unete! ¡No nos vives! ¡Unete! ¡Eso, eso, eso! ¡Podeamos el Congreso! 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 ¡Eso, eso! ¡Podeamos el Congreso! ¡Podeamos el Congreso! ¡Eso, eso! ¡Podeamos el Congreso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Podeamos el Congreso! ¡Este Congreso! ¡Está rodeado! 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 ¡Cúblete! ¡No nos mire! ¡Cúblete! ¡No nos mire! ¡Cúblete! ¡Cúblete! ¡No nos mire! 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 ¡Cúblete! ¡No nos dire! ¡Unete! ¡No nos世! ¡No nos liberamos con el Congreso! ¡No nos liberamos con el Congreso! ¡Eso, eso, eso! ¡Nos llegamos del 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 Congreso! ¡Eso, eso, eso! ¡Rodeamos el Congreso! ¡Si se puede! ¡Eso, eso, eso! ¡Si se puede! ¡Eso, eso, eso! ¡Nos nos tienen un reino! ¡Unete! ¡No nos mire! ¡Unete! ¡Nuestras armas! ¡Estás dos! ¡Nuestras armas! ¡Estás dos! ¡Nuestras armas! ¡Estás dos! ¡Alto! No nos representan que no, que no, que no, que no nos representan que no. Este Congreso está rodeado, este Congreso está rodeado, este Congreso está rodeado. Este Congreso está rodeado, este Congreso está rodeado.